Hola amados de Dios, un abrazo grande, recordando siempre que oramos en todo el tiempo, donde quiera que estemos, oramos, clamamos delante del Padre Eterno. Dice Hechos 16, 25 y 26, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se acudieron y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Oremos, clamemos, cantemos, adoremos en medio del dolor y de la necesidad, porque va a venir un gran terremoto del poder del Espíritu Santo de Dios, que va a sacudir los cimientos de la tierra. Sigamos clamando y orando, proclamando el nombre de nuestro Salvador y las puertas se abrirán y toda cadena será rota por la sangre del Cordero de Dios. Sé que hay personas enfermas, hay personas en las cárceles y yo quiero que continuemos orando por el Pastor Alberto Guzmán, que continuemos orando por los enfermos y por aquellos que están presos en cualquier lugar de la tierra, en una cárcel física o en una cárcel espiritual o emocional. Así que oremos juntos este día. Padre, te damos gracias este día. Hoy clamamos como tus hijos, como tu pueblo. Señor, reconocemos que tú eres nuestro ayudador. Y así como Pablo y Silas, Señor, estaban presos allí, amarrados en sus pies y no podían moverse, solo tenían un arma poderosa que era la boca para orar. Así hoy nosotros, nuestra arma poderosa, la boca, la abrimos y clamamos el poder de la sangre de Cristo. Clamamos el poder del Espíritu Santo de Dios para la gloria del Padre. Hoy oramos, Señor, delante de tu trono. Ponemos delante de ti, Señor, a todos los presos, donde quiera que se encuentren, para que tu poder sobrenatural, para que tu libertad rompa todo grillete y toda cadena en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu de demencia, de locura, de depresión es roto por tu poder, Espíritu de Dios. Hoy oramos por el Pastor Alberto Guzmán. Oramos por las personas que están enfermas también y pedimos tu sanidad, tu poder sobrenatural, Señor. Muévete conforme tus propósitos. Espíritu de vida, sopla tu aliento esta mañana y rompe toda cadena y todo grillete por la sangre del Cordero. Bendecimos las naciones de la tierra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un feliz martes. Les amamos.